Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar estas imágenes diseñadas por, bueno de estas figuras, prototipos diseñadas por Dr. Wu que se trata de unas nuevas figuras para Transformers Studio Series y se trata de las figuras Mozart y Microscope las cuales se tratarían respectivamente de Mohawk de Transformers The Last Knight y de Scapel de Transformers Revenge of the Fallen que yo creo que para mí serían figuras para la línea Studio Series y bueno, ahora vamos a hacer clic aquí y vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta figura llamada Mozart, la cual se trataría obviamente de The Last Knight Mohawk bueno, y acá podemos verla en su modo vehículo, la cual es una motocicleta acá podemos ver a Scapel, el cual es la figura, el nombre de esta figura prototipo es Microscope bueno, este es Scapel de Revenge of the Fallen bueno, y acá podemos verlo en su modo dispositivo, el cual sería, el cual es un telescopio sigo, no, perdón, quería decir Microscopio, no telescopio bueno, y acá podemos ver nuevamente a Mozart o Mohawk en su modo robot bueno, acá podemos ver que esta figura, bueno, acá podemos ver una pose de esta figura prototipo bueno, acá otra pose de esta figura prototipo de Mozart bueno, acá podemos ver que está levantando los brazos esta figura prototipo llamada Mozart como yo ya le dije, se trata de Mohawk de The Last Knight bueno, acá podemos ver a esta figura prototipo, bueno, este Mercedes-Benz SLSMG es Sunwave de Dark of the Moon y bueno, y acá, bueno, junto a, y aquí nuevamente junto a este Sunwave de Dark of the Moon bueno, acá podemos verla nuevamente en su modo de motocicleta bueno, acá nuevamente está Microscope que obviamente se trata de Scapel de Revenge of the Fallen bueno, acá podemos ver nuevamente a este Scapel o Microscope bueno, y acá podemos ver nuevamente el modo dispositivo de este Microscope que es obviamente un microscopio bueno, acá podemos verla nuevamente en su modo robot más que robot, es más bien como una especie de cangrejo cangrejo transformer y bueno, aquí nuevamente en su modo de cangrejo transformer bueno, acá está al frente de Megatron de Revenge of the Fallen que obviamente es la versión de Studio Series al igual que el Sunwave de Dark of the Moon y bueno, acá podemos verla nuevamente en su modo de cangrejo robótico y bueno, finalmente esa hará toda la imagen y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao seles from the Call of the Fallen Gracias.